El Papa Francisco pidió unirse en oración por el fin del coronavirus el 14 de mayo. El Papa Francisco pidió a los fieles católicos y creyentes de diferentes religiones que se unan el 14 de mayo en un día de oración, ayuno y obras de caridad. Y porque la oración es un valor universal, he acogido la propuesta del Alto Comité para la Fraternidad Humana para que el próximo 14 de mayo los creyentes de todas las religiones se unan espiritualmente en un día de oración y ayuno y obras de misericordia. Para implorar a Dios que ayude a la humanidad a superar la pandemia del coronavirus. Acuérdense, este 14 de mayo, todos los creyentes juntos, creyentes de diferentes tradiciones, para orar, ayunar y hacer obras de caridad. Gracias. Gracias. Gracias.